En Oaxaca, un niño de 8 años murió el pasado 10 de julio, 5 días después de recibir la vacuna contra COVID-19. La familia del menor denunció que el niño se aplicó la vacuna de la farmacéutica pediátrica Pfizer el 6 de julio. Tras ello, inició a presentar fiebre y otras molestias que causaron su muerte. Tras ello, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se le realizaría la necropsia de ley a petición de la familia. Finalmente, los familiares del menor recibieron los resultados de la necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Dichos resultados revelaron que el niño tenía complicaciones de salud, ya que era un paciente crónico. Además, lo llevaron a vacunar con un cuadro activo de fiebre o síntomas de enfermedad respiratoria. Cabe mencionar que esta información lo metieron al personal de salud que aplicó la vacuna contra COVID-19.